saludos mi gente como están bienvenidos bienvenidos al canal del palco chivarano con su amigo roberto gracias por suscribirse del like y por comentar mi gente no se les olvide por favor activar la campanita para que no se pierdan ningún show de los que hacemos verdad por semana en vivo bueno activa la campanita y ustedes van a ver el contenido que tenemos para ustedes bueno me recargo en la pared muy temprano mi gente vamos a hablar de la liga mx versus la ml es ya que monterrey quedó fuera y bueno la final es de la ml es el campeón será de la ml es ahora vamos a hablar si la ml es es mejor que la liga mx yo no sé cómo y si me enojo me molesto porque yo no sé cómo sacan gente saca que en cuatro semanas se puede decidir qué liga es mejor no lo entiendo no lo entiendo me recargo en la pared no lo entiendo o sea cómo es posible que en cuatro semanas decidan qué liga es mejor no en serio no lo entiendo ahora voy a empezar con esto hay que aplaudir a la ml es por lo que ha crecido han hecho un trabajo excelente perfecto con jóvenes dinero de estadios todo lo que lo que ya sabemos no podemos cerrar los ojos y no verlo definitivamente la ml es va que zumba para hacer una liga de primer nivel ahora es mejor que la ml es yo les pregunto a ustedes de dónde sacan que en cuatro semanas van a decidir qué liga es mejor no lo entiendo y les digo por qué cuando hay un torneo cuando hay un torneo ok localista no estoy criticando el arbitraje localista que me refiero a que tú siempre juegas de local no y que todos los partidos tu vas a jugar de visita si afecta ahora como lo dijo el tortas martino es cierto los los equipos mexicanos si sabían de eso lo sabían y así aceptar ok estamos de acuerdo pero cómo es posible que lo califiquen en un torneo de esta manera así cuando gallos blancos estaría peleando el descenso llega a cuartos de final no entiendo ahora es cierto chivas hizo el ridículo lo hizo vergonzoso el américa pumas cruz azul lo sabemos pero por el otro lado un equipo que no es grande llega hasta donde llega que es querétaro como calificarlo porque yo les pregunto a esos que están diciendo que la ml ya lo pasó ya es mejor porque no nos vamos a buscar otros otros ejemplos por decirlo así que león le ganó a los ángeles de vela en la final de la conca champions porque no calificamos que méxico es el dueño y señor de la conca champions y que solamente la ml es ha ganado una final una contra pumas porque no nos vamos a esos números no buscamos lo que nos conviene o este torneo ya da entender no va a entender dice que la ml es el mejor que la liga mx no no se acomoden como los camaleones que hay muchos por ahí saludos que hablaron basura de la ml es y ahora ahora la mel es lo máximo no pero bueno me salió el tema yo les pregunto porque no vamos a calificarlo yo le voy a poner un ejemplo un ejemplo y voy a poner ejemplo a honduras que es el país de mi esposa y yo me fútbol hondureño que la expresión duras nos invita a un torneo a la ml es ya la liga mx nos invita y nos dice vengan a vengan a honduras a jugar un torneo y en ese torneo como lo hace honduras y que es válido deja el pasto crecer nos pone a las 3 de la tarde a jugar y nos pone a viajar que honduras no es muy grande como estados unidos y como méxico pero nos pone a viajar y nos pone a hacer cositas que no nos va a gustar y al final todo eso que el hondureño está acostumbrado gana la final del torneo van a decir lo mismo la ml es va a decir lo mismo o la liga ya nos superó la liga hondureña nos superó o la tica o la guatemalteca no es un torneo es un torneo ahora las cosas cambiarían si fuera un torneo más justo a qué me refiero a que yo juegue bajo tus condiciones pero tú vengas a jugar bajo mis condiciones a eso me refiero no claro a ida y vuelta diferente no porque de canadá porque de canadá viajas a bayam y porque de que porque tantos tantos kilómetros había varias cosas para poder decir que es más justo ahora la ml es repito es cierto ha crecido pero de que es mejor que la liga mx mi gente no lo no no es no lo es le falta poco para mí para llegarle yo creo que si le falta poco ahora vamos a ver quién es el siguiente campeón de la conca champions ahí es donde vamos a ver a un a un equipo de la ml es jugando en méxico o en centroamérica que no es lo mismo verdad no es lo mismo entonces para toda esa gente que dice ya la liga mx ya 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 está ya su gafo es superada por m les vean números y no califiquen a un torneo por cuatro semanas no no mi gente no 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 o sea busquen números busquen no son es no son no son excusas son razones eso es lo que hay tú o sea si si tigres hubiera ganado la final de la conca champions de la de la de la libertadores no van a decir que la liga mx superó a la brasileña por favor porque muchos de los que critican al fútbol mexicano se acomodan siempre para joder a la liga mx si tigres que es un equipo chico lo hubiera ganado la final a river play el fútbol mexicano no hubiera dicho no yo por lo menos ya superamos a la liga argentina eso vamos a la liga del brasil de brasil ya superamos no es un torneo es un torneo justo bueno justo entre comillas porque sabemos las ratas que son los arbitrajes no pero bueno entonces a qué me refiero mi gente a qué me refiero yo no digo que la mls no ha crecido ha crecido y ha crecido bastante tienen lo tiene tienen lo que otras digas no tienen que es compromiso todos para poder crecer una liga y dinero en méxico tienen dinero pero tienen compromiso entonces ahí se había que yo me considero ya aficionado de charla fc ya me considero fan de charla fc ya ya siguen es mi equipo charla fc de la ml es yo con todo respeto para la ml es yo digo no no le ha llegado a la liga mx si contrataron a messi sí pero miami no va a ser la liga mi gente hay otros equipos donde les falta mucho ahora repito repito me dio gusto ver a charla fc que le ganara cruz azul a necaxa porque es un equipo que tiene un año año y medio en nuestra liga y ya hizo eso están metidos en los primeros ocho mi gente y tiene un año y medio dos años de vida es de aplaudir pero bueno entonces déjame tu opinión qué piensas la liga mx ya fue superada la liga mx ya fue superada por la ml es pero piensen lo antes ok vamos a hablar de lo justo porque sí porque hay muchos te digo que me están cayendo a palo no roberto escóndete porque tú dijiste que va a ser campeón yo dije que la liga me quisiera ser campeón y me equivoqué me equivoqué y aquí estoy dando la cara pero tampoco no les voy a seguir la corriente para conseguir seguidores es decir que la ml ya es una potencia y nos pasó no ahora si se va a jugar este torneo el año que viene se tiene que jugar diferente eso es mi opinión se tiene que jugar diferente pero bueno déjenme su opinión estoy hablando como un mendigo loco desquiciado lo importante lo que ustedes piensan piensan que la liga mx ya fue superada déjenmelo aquí repito no son excusas son razones eso es lo que son son razones y ahí ustedes pensarán pero por favor no se atrevan a calificar un quién es mejor en cuatro semanas y en el primer torneo en el primer torneo que pasen 5 6 7 8 torneos y vamos a ver vamos a ver no bueno y la gente que no le gusta mi opinión lo siento discúlpenme ay les hago una pregunta porque tengo que tirar mi veneno del día a esos que siguen que ya tienen equipo en la ml es ahora tienen dos equipos y es el inter porque son messi o siguen tener un equipo porque estoy confundido estoy completamente confundido decídense decídense no sean camaleones no tengan 34 equipos en la ml es tengo un equipo en cada país si quieren no pero por favor no se ven mal se ven mal se ven mal pero bueno cuídense mi gente saludos su amigo roberto salmiento un saludo de charlo que el señor me lo re bendiga gracias por estar aquí y suscríbase al canal den una opinión la ml es no ha superado a la liga mx esa es mi opinión y aquí lo voy a sostener cuídense bendiciones vámonos adiós